¿Cómo llegas para el festival, cantanos un poquito? Bien, todo bien, ya esperándolo, ahora vamos a los ensayos, así que todo bien. ¿Cuál va a ser el repertorio para este hermoso festival, una nueva edición de lo que es el Vaqueroso? Y hay temas que yo grabé, que están ahora en... Lancé un nuevo proyecto, un nuevo disco, con temas muy muy tradicionales, muy folclóricos, así que algo de ahí, después lo tradicional lo que pide la gente. Va a estar la danza, va a estar como tiene que ser todo. ¿A qué hora vas a seguir a la escena? Una y media. Una y media de la mañana. Una y media, sí. Bien. Bueno, lo que significa el festival de Güemes, en esta ocasión, el año pasado estuvo desfilando también, ¿qué actividad tiene también programada para aquí? Hay que salir a desfilar, hay que ya los caballos tienen que estar preparados, se los prepara dos días antes, con herraduras, con... Todo, es un proceso lindo del... El que prepara el caballo para salir a acompañar todo lo que es el desfile. Es una tradición de nosotros y cuanto más seamos, mucho mejor. Y bueno, mal dormidos nos vamos, pero... Pero lo hacemos. Y para mí es un gusto, aparte nos gusta y somos eso. ¿Las pases con el intendente ya son definitivas y ya quedó parte del pasado? No, 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 está todo bien. Está todo bien, es un momento como en la cancha, viste, cuando... Después eso queda ahí, está todo bien. Sequeño, cambiando un poquito el tema, ¿cómo analizar lo que está pasando en la Unidad Nacional, la situación económica que vive el país? Ya se la componé, hubo males y buenas, así que ya se la componé, veamos la forma... Yo siempre digo, a mí me han ofrecido de todo en la política, yo quiero aclarar esto, con todo respeto a la política, no me interesa, me interesa lo mío, como a muchos, con todo respeto, ¿no? También podría haber sido gobernador, podría haber sido un diputado nacional, o hacer todo. Pero a mí me gusta lo social, pero también necesito a veces el poder para poder ayudar y hacer las cosas. A mí me gusta ayudar, voy mucho al que no puede. Y a veces lo mucho es poco, cuando uno lleva para alguien se enojan, porque, bueno, capaz que lo que consigo le doy a ellos. Y a los demás, momento, a los demás no le doy, pero es porque no me alcanza lo que hacemos. El festival que nació ahí, yo en ese tiempo vivía de este lado del río. Y me decía Horacio, che, ¿cómo haces? Dice, tanta gente ahí, ustedes, digo, yo me meto por acá, por el lado de las piedras, digo, y llego ahí, ahí sí, todo malo. Ahora se queda cerquita. ¡Gracias!